Música Así son los días de la reina de la música popular en Colombia y el extranjero, Arely Senao. Pero antes de llegar a la cima, vivía en medio de la guerra. Vivía en el campo hasta los 10 años. No tuve la fortuna de estudiar de 5 a 10 años. Aprendí a leer en los periódicos en que mi padre llevaba envuelta la panela. A los 10 años y medio llego a Sabana Larga. Llegamos a vivir. Y ahí ya cuando la profesora en el colegio me pregunta que si me gustaba pintar o... Y yo le dije, no, yo soy cantora. Yo no sabía que se decía artista. Yo le dije, yo soy cantora. Y me dice, ¿cómo que es cantora? Y yo, sí, yo soy cantora. Y digo, cante un pedacito. Y empiezo a cantar y todos los compañeritos me aplaudieron. A partir de ese momento, con tan solo 10 años, era la artista del pueblo. Pues representaba al municipio en las veredas, cantaba en los eventos del pueblo. Tengo muchas anécdotas muy lindas que viví allá en ese pueblo. Pero no todo era color de rosa. Arelis tuvo una niñez bastante difícil. Era vivir en el campo, sin televisor, sin nevera, sin teléfono, sin radio, sin juguetes, sin estudiar, solo trabajando. Yo desde los 5 años trabajo. En medio de la pobreza, trabajaba para ayudar a sus padres. Trayendo plátanos, cortando leña, o sea, en ese momento, a los 7 años, empecé a vender porque mi papá no podía darme ropita y teníamos ropa muy remendada. Mi mamá jugaba en las tardes a enseñarme cómo remendar los huequitos de los vestidos. Entonces, ya cuando salimos al pueblo, ya empecé a vender tamales, a vender naranjas, a vender lo que hubiese y desde ahí trabajo. De hecho, el primer combate, yo tenía 11 años. El primer combate, me tocó el primer combate de 12 horas, bajo unas camas, mientras mataron por ahí 100 personas de esos grupos armados. Yo ya cantaba, entonces, hay un corregimiento que llama el junco. Entonces, la profesora me dijo, vamos a ir a cantar al junco. Va a ir danzas, vas a ir tú, va a ir como todo lo cultural. Nos llevaron en la volqueta y cuando llegué allá, nos bajaron de la volqueta. Yo vi muchos señores de verde y yo los veía diferentes. En su inocencia, no sabía que estos hombres eran guerrilleros. Y cuando nos llevaron a una casita cerquitica, ahí en el mismo caserío, ella nos estaba dando una guapanelita a todos. Éramos 20. Como a las 5 y media de la tarde sonó la primera ráfaga. Y desde que sonó la primera ráfaga, no calmó el fuego. Entonces, nos tiró a todos en el piso. Y ahí estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana sin podernos mover. Afortunadamente, lograron salir con vida de este combate en la selva. Nosotros, cuando a las 5 de la mañana se fue calmando un poco, solo se escuchaban muchos quejidos, nos montaron a la volqueta que estaba llena de sangre. Y me impactó mucho esa imagen, le cogí mucho miedo a esas cosas. Sin embargo, luego, a los 10 años me tocó otro combate. Como si la muerte la estuviera siguiendo, la guerrilla puso los ojos en la ya adolescente Arely Senado. Querían reclutarla. Ya a los 18 años y medio era que iba a ser reclutada en un grupo armado y logré escaparme. ¿Se la querían llevar para estar en filas? Para hacer lo que hacen con todas las niñas que se han llevado en uno de esos grupos armados. Violarlas, obligarlas a matar gente. La verdad, no sé. Yo no lo hice. Dios lo hizo porque en mi corazón no cabe la explicación que yo pueda volarme de un pueblo donde solo entra un carro y sale un carro y donde hay mucha gente, mucha gente de esos grupos armados. Dios me ayudó. Hoy, Arely Senado, convertida en la reina de la música popular, vive para contarlo. Si Dios no me saca de allá, Colombia no tendría reina de la música popular. Esta es la primera entrega de la historia de vida de Arely Senado. Pero aquí no termina todo. En la segunda parte tendremos la revelación de la reina de la música popular sobre el derramamiento de sangre que tuvo que vivir también en la capital antioqueña, Medellín, para la época de Pablo Escobar. El dinero no tiene vínculos con el narcotráfico.